Qué placer iniciar la semana con usted y cerrar la jornada, por supuesto, a través de Noti13 de la noche. Tengo mucho que platicarle y voy a iniciar con una tragedia. Dos mujeres perdieron la vida al ser atropelladas por un chofer de la ruta del transporte público. La ruta Universidad Tecnológica de Puebla sucedió en el centro histórico aquí en la capital. Le presento estos lamentables detalles. Además, le voy a hablar acerca también de la muerte del conductor de una pipa que transportaba combustible. Se volcó, la pipa explota y el conductor lamentablemente pierde la vida. Sucedió en la autopista Puebla Orizaba. Y bueno, vamos a hablar también de lo que sucedió en Tlatlauqui. Empieza la temporada de más frío y entonces ya se registró la primera helada en esta zona, afectando cultivos de papa de maíz, etcétera. En los próximos días, de hecho, se esperan temperaturas de hasta menos 5 grados Celsius. Hablaremos también de las bodas comunitarias. Se llevarán a cabo en el municipio de Atlixco 50, 50 parejas en compañía de familiares y amigos, pues contrajeron nupcias en el Zócalo de la demarcación. Tenemos deportes, por supuesto, el entretenimiento y como siempre, el gusto de saludarle.